Música Tenemos que hablar Tenemos que hablar Que mi rendimiento ha bajado mucho De eso nada, monada Que yo Tengo buenos conocimientos de lo que pasa con el mundo Yo hablo con verdaderos eruditos en la materia Como mi amigo Amario, el panader O Fabricio, el actor Ellos sí que saben de esto Y como mucho duran Seis, siete minutos Yo, aquí, duro Dos y con cincuenta Ellos soy el Fernando Alonso de las Corridas Tierra, tierra No soy un tío que cumple Usted no cumple su trabajo A ver, entierra esa puta ventana No me venía que pasar la tarde Y tú, apaga esa mierda música Encima tocando los cojones Voy con diez Veo tus diez Y diez más Veinte y cincuenta más Veo que nos ponemos duros Anda, dame mi carpeta Cincuenta acciones del Banco Transunción Cincuenta acciones del Banco Transunción Norumbal de Prey Mi barco en Algeciras Mi casa regastellada Mi apartamento en Sonoko Dos Picassos Y un monet Mi viñedos en Sicilia Mi banchón en Canadá Mi castillo en El Río ¿y los pobres? me han dejado hechos un pandango Uy, que espanto Voy para allá Vale Muchas gracias, ya ven que no pueden ir a comisaría los pobres en este estado Es mejor que no le dejen solo, se les ve muy afectados Muy afectados Si quiere, nosotros nos podemos ocupar de lo del seguro Muchas gracias, que se han dejado sin nada, ya han visto Es horroroso, entran, te atan, te amordazan, se lo llevan todo delante de tus narices Pero ya le diría yo al comisario lo bien que se han portado Muchas gracias ¿Qué tal? Con mucho os daré 20.000 Pero eso no puede ser, tu sobrino no me dijo eso ¿Mi sobrino? Mi sobrino habla mucho, ahora veis mucho caso 20.000 me invocó Por eso ¿Qué le pasa? ¿Que no son ninguna maravilla? De hecho nada, se van a colar como rosquillas Deberías darnos 20.000 a cada uno por ámbitos ¿Tú crees? Sí, lo hemos probado ¿Y dónde lo habéis probado? En una gasolinera Así que va a tener que subir la apuesta y nos largamos Al que se lo han colado es a vosotros Yo ya he trabajado con ese tipo de papel Y como mucho logré colocar la quinta parte Os estoy haciendo un precio de amigos ¿Por qué os portéis así conmigo? ¿Has visto, Pedro? Nuestro gallito se ha vuelto un gatito Mira por dónde va a ser un día de suerte para ti Porque pensaba romperte las piernas Entonces, 20.000 Eso sí que no ha cambiado Bueno, sí Hemos estado mirando por aquí Y solo hemos sacado 6.000 Ingrato país Nadie ha acudido en asidio de mi casa El mundo que yo he defendido No he visto tan gran injusticia Y no he hecho nada El enemigo tiene que ser sacrificado Que el hijo se convierta en el único enemigo de él Me voy a derramar sangre enemiga Deseo Tú te quedas aquí No vaya a ser que tengamos un ataque entre esto La guerra me reclama Aparta los abrazos, padre Y tú también, esposa Que el hijo anuncia, putón Que yo ya estoy en la guerra Al fin y al cabo No sabe lo que hace Reconocerás que lo que hizo Tiene sentido Lo tendrían otras personas Pero no en él ¿Por qué no en él? Sufre una esclerosis avanzada Algo fisiológico Y sus raciones son disparatadas Y no pueden significar otra cosa A veces parecen otra cosa Tú mismo has dicho que se creía a Dios Bromeaba Tú no lo observas tanto como yo Tú también te vas a desquiciar, Mario Es una esclerosis senil No tan senil No te entiendo Te la agradezco, corazón Pero no Esto empieza a ser humillante Otro lo aceptaría Encantado y agradecido Lo sé, Vicente, lo sé Discúlpame ¿Qué quiere decir de ese culpado? ¿Que sí o que no? Que no Como quieras Adiós, Vicente Adiós Y gracias Nada Señor Paquete Pinzon Mire ahora Señor Paquete Pinzon Señor Paquete Pinzon ¡FUNCIONA! 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 El Circle buen pulsech Que eq de asNO FUNCIONA Volverá a apropiar FUNCIONA O VOLVERÁ A APARAR FUNCIONA FUNCIONA Con mi gibi Yorba Kyandri об Secular ¡Fuciona! ¡Fuciona! ¡Gracias!